¡Bur, bur, 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 bur! ¡Abre el universo de la televisión! Eres una experta en entender ¡Ja, ja! Un laboratorio de imaginación Vente con nosotros a soñar ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Televisa Niños presenta a Burbujas con el singular episodio titulado Locuras de Juventud Oiga, profe, por cierto, ¿te crees que algún día alguien invente algo para no envejecer? Ah, claro que sí Es más, por ahí tengo yo un aparatito que inventé para eso A mí también me gustaría ser joven otra vez Así no me dolerían tanto los huesos que me rompí cuando me cayó el abejorro encima Ay, qué linda mi Cuquita, me está haciendo mis cariñitos Cuquita, trae las manos cochinas, ¿verdad? ¿No? Pues ven, súciatelas, qué esperas, ándale Profe, profe, mi gurú me dijo que lo llevara a su templo Que tiene una pócima mágica para rejuvenecerlo Sí, 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 cómo no, cómo no, ¿eh? Su poción mágica es sacarle dinero mágicamente a la gente No se preocupe, le va a hacer una rebajita, profe No, 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 no me andes llevando con esos brujos aquí Oiga, profe, mafapita, espéreme, los acompaño Es que seguro es un tranza, espéreme Oye, mi mojín, no le voy a saber a nadie, ¿entendiste? En seguida regresamos No, papita No entiendo por qué el profe quiere ser joven otra vez Pero tal vez pueda ayudarlo Oye, ¿y ahora quién toca a peta? Bueno, pero ¿qué tiene o tiene este amaco? Siempre que me llamas estoy ultracibernéticamente ocupado ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Es el profe, ¿quieres ser joven otra vez? ¿Tú sabes cómo? Pues no, que yo sepa es imposible Pero tal vez con magia Se me ocurre una idea Ven conmigo Dulces y chocolates, chicles y cacahuates Nueces y jodos, y no son ilusión Pastas y heladitos, crema, cupos, timitos Y toda clase de bombón Voy por Lili Bien, oja Sacarme de mi infinito Hola, Merlín Soy Mimoso Ratón Mimoso Ratón Creo que te conozco Tú no eres ahijado de un sapo Amigo de una lagartija Y de un abejorro Sí ¿Y usted conoce al profesor Memelovsky? Memelovsky, Memelovsky, claro que sí Yo conozco más allá del presente, el pasado Y el futuro ¿Qué cuenta, Merlín? Pues dice que quiere ser joven otra vez ¿Tú puedes ayudarlo, Merlín? Por supuesto, para mí no hay imposibles ¿Y por qué no? Porque simplemente creo que puedo realizar cualquier cosa y la realizo ¡Guau! ¡Casablon! ¡Y rum! Dale a Memel esta poción mágica que lo hará joven Y que tome unas cuantas cosas Y que lo cuide mucho porque esto es lo único que le puedo dar ¿Entendido? ¡Gracias, Merlín! Oye, ¿y esto qué es? Ah, es un regalo para ti Mi último invento ¡Chochidos! De azúcar de colores con un sabor muy divertido ¡Guau! Ah, y dale también a Memel Para que se le quite los chochos Y se sienta chido ¡Hasta pronto, mi mozo! ¡Adiós, Merlín! ¡Mira, Saibes! Merlín me dio la pasión mágica Para el profe ¿Y unos dulces para mí? Ah, qué bien, veamos Bueno, ahora de regreso, ratoncito, ¿eh? Por favor Bye Oye, Saibes Tú siempre serás joven, ¿verdad? Eso creía yo, pero después de conocerte Oye, Saibes Lo dudamos Mucho Mucho Ya se gastó Au revoir Chao Gracias, Saibes Mi mozo Mi mozo Soy prisa Ábreme, por favor, rápido Rápido Rápido, por favor, abre Abre, mi mojito Ándale Ayúdame Ay, ayúdame Ayúdame a quitarme Estos hielos Me están quemando Y trae el botiquí Vamos a traer el botiquí Para que me cures Ay, mafacita, mafacita, ¿eh? ¿Cuándo vas a entender que este gurú No es más que un charlatán? Un bivales Lo que pasa es que ustedes no tienen mala voluntad Vente, patitas Vamos a preparar el té que le recetó Ay, está bien No, 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 no Yo no quiero ningún té Lo que yo quiero que me hagan favor de darme un vasito con agua, por favor Ay, ay, ay ¿Qué cosa se te ocurre, mi hijito, en el estudio? Bueno, propia, cualquiera le sucede Qué gracioso te ve Ya, perdón Bueno, ya, ya Oiga, va a caer a su vasito de agua, ¿sí o no? Por favor, hijito A ver, yo se lo traigo ahorita Oiga, profe ¿Sí? ¿Su amigo Marlín el Mago? Ajá ¿Me dio para usted una fórmula para rejuvenecer? Ah, sí, ah, qué bueno, hijito Ya, al ratito lo vemos, ¿eh? ¿Qué pasó con ese vasito, Pisa? No, tuve Ay, me muero de la sed Ay, ya no hay agua en el garrafo Me hizo caminar lejísimo la mamá Ay, qué bonita esta vez Parece agua de uva No, no, no No, tata Sí, 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 porque tengo mucha sed Ay, mira ¿Por qué no? Pues que tiene, pues es agua, ¿no? Ay, es Aguita de uva No, 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 profe, no se la tome ¿Qué pasó? ¡Guácala! ¡Guácala sabe horrible, te faltó ponerle azúcar, hijito! ¿Alguien tiene un dulcecito que me dé por ahí? Yo Prueba esos chichidos Saben, bien divertidos Ah Son de uva, no tienen azúcar En fin ¿Qué come? ¡Uy, ya de estos chichitos! Ay, qué cosa cancabrota A ver, ven ¿Qué viene, profe? ¿Qué le pasa? ¿Qué viene, profe? Profe, ¿qué pasa? Por San Murundango de Chikonguac ¡Órale! Pero, no es posible Ay, no puede ser Profe, aquí está su tecito Su tecito Profe, pero qué guapo está Ay, qué guapo está su tecito Ay, yo quiero, yo quiero Mucho chichito ¿Qué cosa? Estudiarnos al cantar Ver y aprender Escribir, investigar Hay tanto que hacer Siempre en equipo Procuramos trabajar Solo así podemos A los otros ayudar Nunca olvidamos El valor de la amistad Solo que ustedes Pero amigos de verdad No sé si sin anteojos Fue increíble Además está Guapísimo ¡Ale, comadre! ¿A poco el profesor Se convirtió en un chavo Bien cuero? ¿Cómo lo oyes? ¿De seguro fue por Ese bolvito de dulce Que le trajo La papita? No, creo, no Fue por el agua morada De la botella Que le envió El mago Merlín Nadie me cree Va No lo entiendo Están deliciosas Pero me siento Con más energía Pero no rejuvenezco Es que tienes Que tomar del agua Adultos Va Sube, sube Sube, sube Sube, sube Haremos un regentón Tremendo Luzes Música Padrísimo Va a estar todo Tenga los cuates No se aceptan mayores De 30 años Que debe Rejuveneció 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 Quedó bien Chavito Échale un oclayo Aprenda su Mugrevisor Mugrevisor ¿Curre? ¿Curre? Mugre嗎 ¿Curre? de Cleo, dice Geraito, un polvito de colores y el agua morada de la botella, que según mi mozo, le dio un tal Merlin, a él nadie le cree. Pues yo sí, los niños siempre dicen la verdad. Cuquita, cuquita, ven acá. Mira, la botella con el agua morada y los polvitos de colores. ¿Me entendiste? Se los robas y me los traes. Ahora todos vamos a traer cosas. ¿Para qué? Porque esto debe de quedar como un antro de moda. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ser joven otra vez! ¡Poder contaminar y ensuciarlo todo con más rapidez! ¡Ah! ¡Por fin, cuquita! ¡Gracias, cuquita! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Con qué es este el famoso líquido? En un momento sabremos si esto sirve. Voy a tomar solo unas gotas. No quiero convertirme en bebé. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guácala! ¡Sabe horrible! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Algo dulce! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Yo chido! ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa?